Me alegro muchísimo de que hay hoy un acuerdo para aumentar la presencia del producto Made in Italy en los mercados de Chile y en los mercados de Latinoamérica. Proveedores de distintos lugares del mundo que no tenían la escala para quizás llegar en forma directa tienen una oportunidad única, una oportunidad única para poder acceder a estos mercados. Junto al equipo de la Italia Trade Agency hemos trabajado en definir muy bien cómo vamos a comunicar esta oferta a nuestros clientes siempre con la idea de la propuesta de valor en el centro, es productos de alta calidad traídos directamente desde Italia. Son particolarmente contenta de esta ocasión porque hoy firmamos el acuerdo entre Italia Trade Agency y el Marketplace Falabella para la promoción del Made in Italy en América Latina. Las nuevas estrategias de las empresas italianas hacia el digital y el e-commerce representan siempre más un ocasión para participar en este momento de la presencia. Para enfrentar este mercado, el acuerdo de hoy ha un elevado potencial en cuanto se dirige a cuatro mercados Chile, Colombia, México y Perú. Son segura de que este acuerdo de hoy podrá representar una oportunidad de successo para todos los participantes. Gracias. Es muy importante este acuerdo entre Falabella y la Italia Trade Agency porque da la oportunidad a las empresas italianas de mirar al Chile. Chile es un país con un nivel de rendimiento elevado para la región y ofrece, a través de esta plataforma de e-commerce, importantes oportunidades a nuestras empresas. Y por eso, para las empresas italianas que quieran expandir la capacidad de penetración en los mercados de la región, este acuerdo y esta oportunidad no va absolutamente olvidada. Me alegro y estoy seguro que las empresas italianas sabrán aprovecharlo. Próximo tren destino a nuevos proyectos, Plataforma 3. Próximo tren destino a primer hijo, Plataforma 9. Último llamado destino a aniversario olvidado, Plataforma 15. Para llegar a donde quieras, hay un nuevo punto de partida. Falabella.com Todo en un solo lugar. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores unidos para darte eso que solo tú necesitas. Bienvenidos al nuevo falabella.com Falabella es un conglomerado de marcas y empresas. Es una de las empresas líderes en Latinoamérica y sobre todo el primero en la zona pacífico sur de Latinoamérica. Tiene más de 500 tiendas. Su foco importante es el retail y tiene ingresos por más de 14.500 millones de dólares. El sello de Falabella siempre ha sido la moda y los productos de hogar. Y esa conexión está muy linkeada a lo que es Italia, que es un referente en moda y en productos de hogar. Y creemos que Italia, aparte, es un lugar donde existen fábricas espectaculares, donde hay muchos proveedores. Y esta va a ser una plataforma muy útil para todo ello y que nos va a traer la novedad de Italia a toda la región. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Yo creo que es un día muy importante. Reitero mi agradecimiento a Falabella.com y al grupo Falabella en general por la disponibilidad a lograr una oportunidad. Un acuerdo, un momento importante va a ser de gran valor para las empresas italianas y para los consumidores chilenos que van a gozar del producto made in Italy, bello y bien hecho. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!